Hola a todos, es Becca. Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo un maquillaje sencillo, pero que tiene un toque de color en los ojos y me parece perfecto para la época de primavera y verano. Vamos a empezar aplicando un hidratante que también sirva de primer y recuerden utilizar protector solar. No sé si pudieron ver los restos del tatuaje de hena que tenía en la mano. Me lo dice una amiga y la verdad es que se lo quería mostrar. Les voy a subir una foto mejor para Instagram porque ya se está borrando. Luego voy a pasar a aplicar prebase en mis ojos y utilizando este pincel que recibe a través de Octoly del Enchanted Eye Set de Real Techniques, voy a aplicar sobre todo mi párpado móvil y fijo una sombra beige que también puede ser polvo traslúcido y utilizando la punta del mismo pincel voy a marcar ligeramente la cuenca con un tono marrón claro. Del mismo set de Real Techniques voy a tomar el pincel para delinear y una sombra en crema blanca que sea bastante pigmentada y voy a utilizar estos dos instrumentos para poder delinear la línea superior de mis pestañas en mi párpado móvil. Bastante grueso realmente con este tono blanco que nos va a servir de base para el delineado y pues el delineado que van a hacer va a ser a su gusto. En mi caso pues estoy haciendo un delineado con colita tipo delineado de gato. Ahora para sellar este producto blanco voy a tomar este rubor de 100% Pure que también recibí a través de Octoly. Es el tono Chiffon y es un tono rosa clarito bastante bonito y bastante pigmentado de hecho y voy a aplicar este sobre el delineado blanco que hicimos desde el área del lagrimal como hasta la mitad del párpado más o menos en ambos ojos por supuesto. Y pues pueden hacer esto del color que prefieran a mí sinceramente me gusta mucho la combinación de amarillo y rosado así que el resto del delineado lo voy a hacer con una sombra amarilla. Y en el medio del delineado pues voy a tratar de que se fundan estos dos colores para que no se dé una transición tan dura. Después de esto voy a tomar un delineador negro, este es de la marca ELF y voy a delinear muy delgadito pegadito a mis pestañas para que se vea un efecto de doble delineado. Ahora voy a pasar a rizar mis pestañas y aplicar máscara de pestañas negras porque es mi favorita. Yo la aplico en las pestañas superiores e inferiores pero esto es a gusto de cada quien. Ahora voy a limpiar ese pequeño manchón que me hice con la máscara de pestañas utilizando una toalla. Cuando les pase algo así esperen a que se seque el producto y luego lo retiran con algo seco como un hisopo o en este caso una toalla porque fue en la piel, o sea en el rostro quiero decir. Ahora voy a pasar a aplicar mi corrector. Estoy usando el HD Lifting Concealer de ELF junto con el Lock It de Kat Von D en un tono bastante claro para iluminar esa zona. Y pues lo estoy aplicando en todas las áreas que quiero cubrir. Y posteriormente a esto voy a aplicar mi base. Realmente para las épocas de calor a mi me gusta utilizar bases mucho más ligeras o mucho más iluminadas a pesar de que mi piel es combinada. Es decir, la zona T realmente se me pone bastante grasa. Pero como quería dar un toque de luz estoy mezclando este iluminador de Marc Jacobs en gel que es dorado y es espectacular con mi base que en este caso estoy utilizando la Time Plus de Monred. Y esto es lo que voy a aplicar en todo mi rostro. Y esto es lo que voy a aplicar en todo mi rostro. Ahora utilizando un polvo de mi tono de piel pues voy a sellar las áreas que se me vayan a colocar más grasas con el pasar de las horas o las que quiero que no se vean tan iluminadas. Es decir que el alto de mis mejillas pues los voy a dejar como está porque me parece que la luz ahí se ve súper súper bonita. Ahora voy a tomar un bronzer y este es el tono Ibiza de G4E. Y voy a aplicarlo tanto como en los laterales de mi frente como en mis pómulos. La verdad es que es bastante cálido pero se ve bonito. Lo que pasa es que hay que difuminarlo bastante bien porque es muy muy pigmentado. Y luego voy a pasar a aplicar mi rubor que en este caso voy a utilizar el mismo que les mostré antes. El Chepon de 100% Pure. La verdad me gustó bastante pero sí hay que tener cuidado con él porque es súper pigmentado. Entonces es fácil dejar un manchón. Así que es muy bonito pero hay que tener cuidado con él. Y es súper curioso porque esta marca todo es vegana, cruelty free y de hecho si leen los ingredientes por lo menos el rubor son casi todos son frutas. Es súper gracioso y me parece súper bonito que sean tan naturales y sean una opción tan orgánica también para las personas que buscan eso en sus productos cosméticos. Estoy aplicando el mismo iluminador de Marc Jacobs en los puntos altos de mi rostro, sobre mis mejillas, en el tabique nasal y en el arco de cupido. Voy a rellenar mis cejas utilizando delineadores para cejas. En este caso estoy utilizando uno de Elf y también uno de Orly en un tono más claro. Una vez que haya hecho esto pues voy a utilizar un poquito de corrector para limpiar justo debajo de mis cejas porque esto les da mayor definición y me parece que se ven muchísimo mejor. Y luego voy a aplicar mi labial. El labial que voy a estar utilizando es uno de los lip stains de Elf. Este es el tono Heartbreaker y encima voy a colocar un gloss de Elf, un Tinted Lip Oil creo que se llama, que es en el tono Pinkies y lo amo. Es súper cómodo y cero pegajoso de llevar. Creo que es uno de mis productos favoritos de este mes. Así que no se sorprendan si lo escuchan en el video de favoritos del mes de abril. Y básicamente este ha sido todo el look. Espero que les haya gustado. Es muy sencillo de recrear con los colores que ustedes prefieran. Y bueno nos vemos en el próximo video. Les mando un beso muy grande y les dejo anotadas en mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Chao.